miren nomás que chulada de carnitas vamos a disfrutar ahora si es momento de picarlas y disfrutar de estas carnitas de puerco que tal mi gente bonita pues miren hoy les voy a mostrar una receta estas son unas deliciosas carnitas de puerco al estilo de mi papá él las va a preparar, nosotros preparamos los chicharrones de pork belly que vieron en el video anterior, en esta ocasión van a ver unas deliciosas carnitas de puerco miren nomás es momento de empezar a agregar la carne al cazo carne y cosquillas para empezar a preparar unas deliciosas carnitas el primer proceso aquí es agregarlas para empezar a sellar la carne una vez sellada es momento de bajar temperaturas y agregar los condimentos lo que le va a dar el sabor a estas carnitas ahorita les muestro como preparamos los condimentos van para la licuadora el jugo de tres naranjas hay que agregar dos cabezas de ajo previamente ya miren limpiecitos los ajos un puñito de hojas de laurel se agrega un poco de agua y ahora si a licuar y va para adentro un litro de coca cola dejamos una hora y media fuego bajo hasta que estén listas estas carnitas miren nomás que chulada de carnitas vamos a disfrutar pues ahora si miren es momento de sacar estas carnitas miren nomás ya habíamos sacado una aquí miren para probarla y ya están miren van para afuera las carnitas y las costillas que chulada ahora si es momento de picarlas y disfrutar de estas carnitas de puerco pues ahora si miren vamos a servirnos un taquito esta es maciza y costilla ya está picadita miren aquí están los huesitos de la costilla vamos a echarle un poquito de guatemole un poquito de guatemolito y ahora si vamos a probar este taquito miren que chulada de carnitas un poquito bonita pues estas son unas carnitas al estilo de miapa nos vemos en el próximo video un poquito un poquito un poquito de